Ya no puedo ni comer Es que no te puedo olvidar Ay, vida mía, ayúdame Sin ti no puedo vivir más Y sigo así, sin tu amor Y sigo así, es que vivirás sin ti No puedo vivir más Y sigo así, sin tu amor 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 Lágrimas en nuestro altar Tú eres mi alma gemela Sin ti no puedo respirar Y sigo así, sin tu amor Y sigo así, es que vivirás sin ti No puedo vivir más Sin ti no puedo dormir Y sigo así, sin tu amor Es que tiró acá